Arranca. ¿Quién es el más coqueto? El pelado. ¿Quién es el más desprolijo? El pelado. ¿Quién es el más mañoso? Luis. ¿Quién es el que canta mejor? Seba Sosa. ¿Quién es el que canta peor? Yo. ¿Quién es el que baila mejor? Seba. ¿Seba? ¿Qué es Seba? Coates. Ah, ¿quién es el que baila peor? Jojan. ¿Quién es el que juega mejor el truco? Seba. ¿Quién es el que juega peor el truco? Mati Viña. ¿Quién es el que juega mejor el play? Fede. ¿Quién es el que juega peor el play? Luis. ¿Quién es el mejor cebador de mate? Nicola Cruz. ¿Quién es el peor cebador de mate? Mati Viña. ¿Quién es el que llega tarde a todo? Durísimo. ¡Uy! ¿Quién es el mejor en el fútbol informal? El Fede. ¿Quién es el más miedoso en los aviones? El Rodri. ¿Quién es el más pollerudo? El Seba. ¿Qué Seba? Coates. ¡Uh! ¡Uh! ¿Quién es el que pone mejor música? El Facu Torre. ¿Quién es el que escucha más al Tornado Alonso? Diego. ¿Quién es el que puede hacerle una joda al Tornado Alonso? Diego. ¿Quién es el administrador del grupo de WhatsApp? Diego. ¿Quién es el más activo en el grupo de WhatsApp? El Pelado. ¿Quién manda más porquería al grupo de WhatsApp? El Pelado. ¿Quién manda audios eternos? No sé. ¡Ay! Él ahora, lamentablemente, festejo del otro lado, el triunfo se lo lleva al locatario. Ahora, lamentablemente, quedás hundido en el fondo de la tabla con un decepcionante Fernando Muglera que ya no era... No, ocho creo que hice. No sé. Un desastre. No se presenta ni a clausura.